Buenas tardes Buenas tardes Ya me metí aquí Ya estoy adentro Hola Aquí está papá Aquí estamos Por aquí siempre cocinando Cocinando Cociendo maíz Aquí le toca a uno hacer la de todo De papá y mamá Usted es un padre soltero Si así es Y tiene cuantas niñas Tres Y la muchacha Se fue Ella agarró camino Si Es que está cociendo maíz Si hombre aquí estamos Cociendo maíz para hacer las tortillas Para poder comer Y puede echar tortillas Por la gracia de Dios que si Pocos hombres así Pocos, pocas veces Tres Hay que hacerla de todo Por estas hipotas también Que están algo fregadas de su piel Cuantas hembras son? Dos y el niño Ajá A ver que se hizo por adentro Porque ya está Niño Se nos fue a esconder Niño ¿Vos estudias o niña? Sí A ti le vas Un segundo Segundo Aquí está el baby Hola guapo Hola digale Con papá Eso Mire y cuánto tiempo tiene usted De que la muchacha lo dejó Yo llevo como para unos dos años Ya Sí O sea que le quedó el bebé bien tiernito Sí, porque ya va para tres Ajá Y le quedaron tres Tres niños bonitos Sí Las dos niñas Pedro o Sonia Pobrecita está bien enferma De su brazo Trabajar duro Ajá ¿Y en qué trabaja? Yo trabajo aquí en la finca En el campo Sí, es duro Sí, a ver Me tengo que dejar a los niños por ahí Para poder yo trabajar Para poderlos mantener Ajá Usted tiene problemas para caminar ¿Verdad? Ah, sí Sí Sí, yo Ya Unos Unos 15 años quizás Me caí una enfermedad ¿Y ya quedó así? Ah, y de allí quedé así Allá Ya no me pude componer ya Ajá Sí, me cuesta bastante con los niños Cuénteme con los niños ¿Cómo hace cuando se va a trabajar? Eh, a los niños como les vuelvo a decir Los dejo allí donde hay una muchacha allá abajo Ah Ahí los dejo por en veces Si no De otra Muchacha allá abajo Así O sea que los vecinos Bien bondadosos Sí Ajá Me ayudan a cuidar los deportes Mientras ayudando Trabajar Ajá Vaya, gracias a Dios Se encuentra buenos vecinos acá Sí Sí Y de allí donde trabaja ¿Cuánto saca al día? De dinero ¿Cuánto le pagan allí? Ahí me pagan 3 horas 75 al mes Al mes ¿75 dólares? Al mes Sí No es nada ¿Y qué hace? ¿De todo? Sí De todo Sí, de todo Peinar 25 al mes Al mes Sí Al mes Sí Que ver El trabajo en el campo no es fácil No es fácil Pero ¿Y pesado? Ah, pues sí Eso es lo más tremendo ¿Y qué es lo que hace allí? Cuéntame Bueno, allí por lo menos ahorita andamos cortando café Ajá Cuando es el tiempo del corte cortamos café, no a peinar, a mochar palos ¿Y eso se los pagan aparte? No, aquí es lo mismo ¿Por el mismo sueldo de los 75 dólares? Qué barbaridad Sí, aquí es lo mismo Lo escucho y no lo creo Sí, aquí es bastante poco para lo mucho que pueda llegar Sí, lo único que a veces, como que hasta medio día trabajas y ya a veces en las tardes me salen otros trabajitos por ahí, los voy a hacer Voy a mochar palitos por ahí, así, cualquier cosita Ajá Pero usted se preocupa por la niña, porque esta niña fea Ah, no, pues claro Por ella y por estos otros, también porque comen también, ¿verdad? Sí Porque ella necesita que se lleve donde un dermatólogo, un especialista en la piel Ah, pues sí, pero como, a veces por el dinero que uno no tiene, ¿verdad? Y ya para andar en las cosas, de ir a ver más lejos Y el dinero que a veces uno tiene también para salir, no puede, aunque uno quisiera, ¿verdad? Sí, es bastante difícil la economía para los que viven por acá Sí Y acá, ¿qué es la mayor necesidad que tiene? Bueno, aquí la necesidad mayor, son de dormir con mis tres cipotillos, ¿verdad? Porque en una sola dormimos todos Los cuatro Ajá, los cuatro ¿Ustedes son cuatro? Ajá Sí, y con los víveres, ¿cómo están? ¿Cómo sobreviven? Pues la comida, no sé, tal vez ropita o vitaminas para la niña Bueno, aquí, como sabes, como les voy a decir, que a veces los niños van poniendo ropitas que a veces les regalan pues, ¿verdad? Como la gente es buena gente también, ¿verdad? ¡Mamá! Viendo la, 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 los niños así, con ropitas bucias así, les regalan cositas a los niños, a veces Pero los seguidos también, a los años, ajá O sea que sería de muy buena ayuda que les manden ropita, alimentos Sí Y unas camas Sí Eso es lo más importante Sí ¿Y vos qué quisieras, Sonia? Cuéntame Lo mismo Una camita ¿Una camita quisieras para dormir tú solita? Una cama Y alimentos Sí Mira, y tu hermanita, ¿cómo se llama? Laura Laura ¿Y vos, Laura, qué querés que te traiga? Bien, ti me va un poquitito La lengua se la comieron los ratones Decime ¿Qué quieres? A mí se me queda viendo ¿Qué es una muñeca? Ay, eso que eres una muñeca ¿Quieres una muñeca? ¿Y el otro pequeñito? Ay, te durmió Mira, y vos querés un carrito Ah, se durmió Se durmió Se durmió en los brazos de papá Ajá, siente bien confort ahí Se durmió el papá Colchoncito sin que lleve No, pues la verdad, sí se ve Una persona que realmente lo necesita O sea, tanto como alimentos Tanto como un lugar estable Donde descansar Pues como una camita Sí, porque como también Hasta aquí donde estoy viviendo No es mío ¿No es de ustedes? No, aquí estoy de Colón ¿No es propio? No, aquí no Pero no les han dicho Que los van a sacar de acá No, por de pronto Si no Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Ahorita por el momento Tienen donde vivir Sí Tienen un techo Sí Vemos un techo Donde estar descansando Por rato Por allá tienen una cama Los guineos Ajá Ahí está la cena Ahí está Ya lo quieren madurar Tienen muchos días Ya que los colguen Ahí está ¿Y bien delgadito está? Sí, pero ya estaba sanzoncito Ah Ya no tenía pochotillo Pero eso es verdad Que no se ponen amarillos Sino que son verdes Como no Como no, sí Porque hay bananos Que quedan verdes Ajá Sí, hay unos que así Ya están maduros Pero esos amarillan Pero... Ah Aturrados están haciendo Jajaja A pesar de Cambiando temas A pesar de todas las cosas Que le han sucedido Veo que es bastante carismático O sea, le gusta bastante Eso sonreírle a la vida Siempre Y es bien cariñoso Sí, siempre A pesar de que Eso entero Pues a pesar de que Tiene la responsabilidad De los niños La alegría nunca se tiene que terminar Sí Eso es verdad Trabajador y trabajador A pasar lo que pase Uno no tiene que terminar La alegría Porque no No sirve de nada Estar solo enojado No Hay que sonreírle Pase lo que pase A la vida Sí, porque también Vemos que también Tiene una dificultad Para la hora de caminar Ajá Sí, ajá Sí Tiene la dificultad Para caminar Sí, bastante difícil La situación Bueno Bueno Creo que ya nos vamos Vaya pues Muchas gracias Esperamos regresar pronto Bueno, bueno Vamos a esperar Que vean este video Y que le quisieran apoyar Pues Primero Dios Pronto regresamos Vaya pues Está bien Muchas gracias Adiós Adiós Adiós